No se grabó nada de lo que dije Me cago en la hostia Pero si, siempre estamos trabajando 24-7 Yo soy una máquina de... Adiós le pido Oye, pero... Sube más eso ahí, por favor Sube el volumen de la radio Tiene rumba, tiene rumba Adiós le pido Que mi alma no descanse cuando voy a amarte Se trate en mi cielo Adiós le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a mi lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido Que si me muero sea de amor Y si me muero sea de voz Y que de tu voz sea de corazón Todos los días Adiós le pido Que todos seamos como una familia Que tú no conozcas el que está al lado tuyo ¡No, por favor! ¡Vente! ¿Cómo funcionan ellos? Yo no sé si eso... ¡Misú, misú! ¡Misú, misú! ¡Ahí volvió! ¡Ahí volvió! ¡Ahí volvió! ¡Suscríbete! 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 Yo pensé que se estaban refiriendo a la cocaína ¡Droga! No, porque yo escucho en la canción que dice Vamos a hacer tres polvos, como la línea de Adidas Yo pensé que era que iban a hacer Con su maldita madre No, eso son tres polvos, el que dure es eso Y no te voy a negar Estamos claro y ya Suscríbete a este canal y activa la campanita Para que no te pierdas los mejores contenidos Y comenta para que seas saludado ¡Bajo!